La Diputación Provincial de Almería ha acercado las líneas de promoción del destino Costa de Almería, incluidas en el Plan Almería, a representantes del sector turístico. El diputado de Turismo, Fernando Jiménez, se ha reunido mediante videoconferencia con empresarios y hoteleros del Poniente, Levante, Interior y la Capital, para escuchar sus propuestas y aportaciones al programa Promo, que la Diputación ha diseñado para potenciar la imagen de la provincia como destino seguro e incentivar el comercio y la cultura. En el encuentro se han dado citas responsables de las cadenas hoteleras AR Hoteles, Servi Group, así como de Viajes Temo, la Asociación de Promotores Turísticos de Roquetas de Mar, Hotel Catedral y Hotel Casona Granado, entre otros, a quienes se les ha explicado los objetivos que se ha marcado la Diputación para que Almería vuelva a ser Almería. En este sentido, Fernando Jiménez ha destacado que el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación está trabajando para impulsar la promoción del destino a nivel provincial, regional y nacional. Si hasta ahora hemos conseguido que la marca se posicione a nivel internacional, tenemos que lograr que se mantenga su alto nivel de conocimiento para cuando el turismo internacional se reactive. No en vano vamos a aunar esfuerzos para promocionar nuestro destino entre los almerienses, andaluces y españoles. El turismo nacional va a ser decisivo para la recuperación de la actividad esta temporada, ha detallado. Además, Jiménez les ha trasladado la apuesta de Diputación por lograr que Almería se convierta en la sede de la fase final de la Liga Endesa de la ACB. Serían más de 30 partidos a puerta cerrada que supondrían un gran revulsivo para reactivar los hoteles de la provincia de Almería, que alojarían a los equipos y sus cuerpos técnicos. Si consta de Almería es candidata es porque somos un destino seguro y porque reunimos los requisitos necesarios para albergar esta competición. Por lo pronto, Almería está sonando en toda España gracias a esta candidatura, ha detallado. Por su parte, los empresarios han agradecido el esfuerzo que está realizando la Diputación para ayudar a todos los sectores a volver a la normalidad y que puedan aportar ideas en encuentros como este. Los hoteleros han destacado los puntos fuertes con los que cuenta la provincia de Almería frente al resto de destinos y han incidido en su promoción para poder conquistar el mercado nacional.